TAPAPA TAPA 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 Cuando caes en el mismo lugar tienes tiempo, otra oportunidad Ten cuidado, no libres al azar Tanta suerte me puede perjudicar No es eterno, ningún momento igual Busca el cambio y no mires atrás A tu lado siento el mundo temblar Me hago daño, nadie puede escapar Raspo sin pensar en el final Tu vas por más, no quieres cerrar 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 No es eterno, ningún momento igual Busca el cambio y no mires atrás A tu lado siento el mundo temblar Me hago daño, nadie puede escapar Tu vas por más, no quieres cerrar 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 Tu vas por más, no quieres cerrar